Muchas gracias por la oportunidad de dejarme hablar del tema este de los hipódromos, que a mí me interesa mucho, no sé si a los demás les interesa, a ver qué os parece. Es lo que he dicho antes, hay un mogollón de hipódromos, entonces no sé, esto va a ser lo que yo conozco, porque hoy mismo he encontrado un par más, entonces esto es la investigación al estado actual, porque no hay casi información y entonces pues nada, poquito a poquito. Voy a empezar con un poco de historia, porque no se puede entender muy bien por qué se hacen los hipódromos sin saber un poquito de historia. En el siglo XIX las carreras de caballos se inician porque hay una necesidad de mejorar la raza. La raza hípica en España estaba bajo mínimos, la calidad de los caballos era pésima y entonces una serie de nobles piensan que a través de la competición se pueden mejorar las razas españolas. Entonces, la situación de los caballos era muy muy mala porque después de la Guerra de Independencia no había caballos en España. La Guerra de Independencia, cuando empieza, todos los caballos se mandan, en inicio se mandan con el Marqués de la Romana a Dinamarca, con las tropas de Napoleón. Y cuando Napoleón no se invade no hay caballos. Lo que se hace es que se requisan todos los caballos que hay y se forma la caballería con lo que se tiene. Entonces, desaparecen todos los caballos de calidad. Después vienen los franceses, se llevan todos los caballos que había y una vez más, pues cada vez menos. Luego vienen los guerrilleros y así van hasta las yeguas. Al acabar la guerra, las yeguas están todas fuera de su lugar, no hay caballos de calidad, no hay prácticamente caballos y luego el único comprador es el ejército. Y el ejército, pues compraba un poco, pues compraba a los amiguetes, compraba a los... y luego también las dehesas no podían vender caballos, o sea, no podían vender caballos libremente. Entonces, solo los compraba el ejército. El ejército pagaba muy poquito, como era el único comprador, pues pagaba muy poquito. Entonces, la gente no se dedicaba, no se gastaba dinero en criar. Criaban con el primer semental que encontraban. Si tenía una yegua buena, en vez de cubrirla con un caballo de carreras, un caballo normal, lo criaban con un burro para conseguir un asno. El ejército intentaba asegurarse los caballos, entonces las normas eran cada vez más draconianas. O sea, te pagaban poco, te obligaban a vender. Si tú hacías un caballo macho, tenías que declararlo antes con todas las marcas y si te moría el caballo, tenías que quitarle la piel y llevarla fresca a la parada de caballos más cercana del ejército para que se asegurase de que no les estaba estimando. Entonces, esto estaba llevando a que cada vez se gastase menos dinero en caballos, solo querían tener yeguas. De hecho, se cubrían principalmente a los caballos con potros de menos de tres años, porque pensaban que con los potros de menos de tres años había más posibilidades de tener yeguas. Entonces, esto estaba llevando a una degeneración de la raza y entonces la caballería española era lamentable. Los caballos eran más pequeñitos. Entonces, hay una serie de nobles, entre está el duque de Osuna, el duque Fernández Núñez, que deciden que a través de la competición van a mejorar las razas. Van a importar caballos de fuera, principalmente árabes, para conseguir que los caballos sean mejores. Entonces, esto piensan que a través de la competición se va a llegar a la mejora de la raza. Lo que pasa es que poco a poco lo que hacen es que los caballos se cruzan cada vez más con pura sangre inglés, con pura sangre árabe, y entonces lo que se hace es que se desnaturalizan las razas españolas. Y de hecho, al principio de los tiempos, de 1830 a 1840, hay una gran polémica sobre si se ha de cruzar con caballos pura sangre ingleses o pura sangre árabe o hay que mantener la raza española. Al final, lo que va llevando poco a poco es que el pura sangre inglés es el que más corre y es el que se impone para el deporte hípico. La primera carrera de caballos que yo tengo localizada es en 1818. En la finca del Duque del Infantado se hace una carrera de caballos que dicen al modo inglés, en el cual los jovencitos de la época, los nobles de la época, pues compiten. Y se hacen una serie de carreras que debía ser una cosa muy poco seria, porque también se hacían justas medievales y los jóvenes de la época lo recuentan como algo maravilloso, pero no tiene realmente gran trascendencia. Es la primera carrera que yo he detectado que es modo inglés. La primera carrera de caballos de verdad, que yo tengo controlada, es de 1831, en el portazgo de Aranjuez, entre el portazgo de Aranjuez y el portazgo de Perales en Madrid. Eso está cerca de la carretera de Andalucía actualmente. En esta carrera compite ya el primer purasangre inglés que conozco, que se llama Telemaco, que es del Duque de Osura. Este caballo es el campeón total, gana todas las carreras y durante muchos años. Compite con otra yegua de siete años, de purasangre inglés, del Duque de San Carlos, que se llama Pensei. Y luego también corre otro corallo que se llama Brillante, de 12 años, que era un purasangre español, que ya era muy lejos. Esto ya va marcando el camino. O sea, los purasangre inglés corren más y se van imponiendo. Las carreras estas se hacían en hipódromos, no eran realmente hipódromos, se buscaba una esplanada y se ponían las calesas y los nobles que quedaban en el centro y hacían como un círculo para hacer la forma de óvalo. Bueno, la gente normal que iba a ver las carreras, pues lo veía desde fuera. Estas carreras eran muy caos porque se iban dentro, la gente iba a caballo, llevaba a sus perros, se estaban moviendo, se montaba una polvarela enorme y no se veía nada. Pues era todo un poco cutre. Luego en el sitio del canal, en 1861, se vuelve a hacer otras carreras y vuelve a ganar Telemaco con el duque de Osuna. Y ya en 1835, en la Alameda de Osuna, es la carrera que se recuerda más, que normalmente se recuerda como la primera carrera de caballos. Pero vamos, ya había carreras anteriores. Y seguramente las había más que no están detectadas porque también he visto, por ejemplo, que el duque de Alba en 1841 algo tiene un purasangre inglés que no corre. Y luego en muchos pueblos se corrian caras de caballos y es normal que llevasse en purasangre inglés. El siguiente hipódromo en Madrid es el hipódromo de finca de Casablanca de 1843. Este es el primer hipódromo fijo. Es el que dura hasta 1866. Y no tenía tribunas y era muy popular. A la gente le gustaba mucho y esto es lo que va impulsando que el deporte vaya cogiendo auge. Este hipódromo lo cierran en 1866, pero en 1845 se abre el hipódromo de la Casa de Campo, que este es el más importante de su momento. Este hipódromo se hacía en la Casa de Campo, yo creo que en varios sitios diferentes, porque cuando hablan de los carteles pone carreras, son varios sitios diferentes. Puede ser el mismo, pero la referencia no las conozco, porque hablan de la puerta de no sé qué, que ahora mismo no existe y no tengo referencias. Este hipódromo era el mejor hipódromo que había, pero tenía un problema, y es que estaba en la Casa de Campo, que era propiedad de la Casa Real. Entonces, la Casa Real a veces dejaba y a veces no dejaba. Por ejemplo, la regente no le gustaban demasiado las caras de caballos y ella lo intentaba evitar al máximo. Una vez que gobierna Isabel II, Isabel II ya sí deja que haya jornadas en la Casa de Campo, y es a partir de entonces cuando cierran el de la Casa Blanca para la Casa de Campo. Este hipódromo yo creo que está en Madrid, para los que seáis de Madrid o con Jais Madrid, donde está la policía montada de Madrid, hay unos boxes, esos boxes eran los boxes del hipódromo, que luego fue centro de entrenamiento de Alfonso XIII, y esos boxes pertenecían al hipódromo en su momento. Y luego, donde está el depósito de materiales nobles, que está en la Casa de Campo, que se ve desde la carretera, en ese sitio hay unos edificios, y esos edificios eran las oficinas. Y en ese espacio es donde estaba el hipódromo de Casa de Campo, que ya en 1907 se convierte en el centro de entrenamiento de Alfonso XIII, y del Conde de la Cimera. Luego también se habla del hipódromo del Parador de la Luna y el hipódromo de Ventorrillo de la Sorda, que en 1863 se corrían carreras. Eso no es un hipódromo, en ese punto se hacían carreras punto a punto, se juntaban dos nobles y corrían de un sitio hasta otro, y el que ganaba, se hacían tres mangas, y el que ganaba más mangas es el que era el ganador. Es el mismo hipódromo. Luego está el hipódromo del Paseo del Huevo, que sale en los mapas, en la calle Almagro, y ese hipódromo, que se abre entre 1844 y 1846, no es realmente un hipódromo, es más bien un hipódromo de variedades. Lo hizo el Marqués de Cubas, a imitación de los hipódromos de París, que eran unos hipódromos muy grandes, donde se hacían espectáculos secuestres. Aquí era un hipódromo más pequeño y se hacían espectáculos cuteres secuestres. Había carreras, he visto que había carreras de monos montando yokees, carreras de cuadrigas, carreras de señoritas ligeras de ropa, y todo amenizado por orquesta. No es realmente un hipódromo. Y por último, en Madrid, de los protohipódromos, voy a hablar del hipódromo de Retiro. El hipódromo de Retiro se habla en 1843, se corre en 1843, y no lo tengo localizado. Lo que pasa es que en 1900 abrieron un hipódromo en la Casa de Campo, en el Parque del Retiro, que lo abrió Alfonso XIII para cuando era que quería tener un hipódromo, y su mamá le hizo el hipódromo, y lo utilizó como centro de entrenamiento entre 1900 y 1907, en el Paseo de la Chopera. Yo supongo que es donde estaba el hipódromo anterior. Y también en el Paseo de las Leicias se corrieron carreras en 1844 y 1846, pero serían carreras punto a punto, dos caballos, y no había ninguna infraestructura. Tras Madrid, el siguiente punto donde se abren hipódromos es en Gibraltar. La primera carrera que tengo controlada es de 1821, y eran carreras de los militares, de la guarnición que estaba en Gibraltar, la guarnición principalmente de artillería, que tenían caballos, hacían carreras. Hicieron un hipódromo que se llama el hipódromo North Front, en donde actualmente está el aeropuerto. Allí hacían carreras, eran carreras militares. Luego la afición prendió y en Cartella, que está ya en España, allí hicieron un hipódromo los civiles y eran carreras de steeplechase principalmente. Tras estos dos hipódromos, se abrió en la zona de campamento en 1870 otro hipódromo más grande que era principalmente la gente de la Calpehunt, que la Calpehunt eran los ricos y los aristócratas de Gibraltar que realizaban la caza del zorro y era un club muy potente socialmente hablando en Gibraltar y allí crearon su propio hipódromo en campamento y es el que más éxito tenía porque era el más popular los otros. A ver, que estoy todo el rato hablando y no os estoy poniendo las... a ver, las imágenes. Perdonad. Bueno, voy a contar un poco esto. Esta es la finca del Duque de Osuna, que es donde hicieron las carreras. Este es el hipódromo de Madrid, el de... el de... Esto es, vamos, no es el hipódromo de Madrid, esto es como hacían las cosas, una tribuna... una tribuna... que la... de Quitaipón y luego se ponían en el medio los carruajes para hacer el óvalo. Este es el hipódromo de Casa de Campo, esta es la Casa de Campo como centro de entrenamiento, este es el mapa donde se ve el paseo de la Chopere donde estaba el hipódromo. Se puede observar abajo que está donde se hacía el hipódromo. Y este es un mapa de 1849 con otro hipódromo. A ver, este es el mapa donde está el hipódromo de North Front que es este de aquí. Se hacían carreras, este es el North Front, North Front, aquí ya igual, aquí está el hipódromo que se ve que está al lado de la roca y es bueno, y después de la Segunda Guerra Mundial es donde donde hicieron el aeropuerto. Hay más carreras en North Front, este también es North Front, esto ya es cartella o campamento, aquí la afición, y este es otra vez. Y este ya es el segundo hipódromo de campamento. Es que me he despistado con esto. En campamento se hizo un segundo hipódromo, lo hizo uno de los hombres más ricos de Gibraltar del momento, que era Matías Muerto, que decide hacer un hipódromo que era franco-inglés. Los patrocinadores eran el rey de España y el rey de Inglaterra. Era un momento en que Inglaterra y España se estaban llevando muy bien, parecía que nos iban a devolver Gibraltar a cambio de Ceuta, entonces, provocó una... provocó que se pudiera hacer, porque los ingleses dieran permisos, el rey dio permiso, en cuanto se estropeó la situación un poco, pues ya los españoles empezamos a poner cortapisas, no se podía venir al hipódromo directamente, había que ir en barco, había que pedir pasaporte, y este hipódromo es el que más dura en Gibraltar, porque los anteriores, el de Cartella cierra enseguida, el de North Front aguanta hasta la Segunda Guerra Mundial, y este hipódromo aguanta hasta la Guerra Civil. En la Guerra Civil le cae una bomba y ya se cierra. Estos dos hipódromos, sobre todo North Front y el de y este, son estos dos hipódromos, son el refugio de los yokees españoles y de los caballos españoles durante la Guerra Civil, es donde pueden montar a caballo y donde puede ser, es el único, son los únicos hipódromos que están operativos durante la Guerra Civil. Ya en el 36, el 37 cierran el de campamento y permanece abierto únicamente el de North Front. Este es el de hipódromo en campamento y carreras en en campamento. Luego están los hipódromos los hipódromos de Jerez. El inicio de las carreras de Jerez son las son las cofradías de pescadores que había diversas cofradías que es un poco como lo que pasaba en Sanlúcar que competían para ver quién llevaba el pescado más más rápido del puerto a la ciudad y poco a poco eso devino en una competición. Aquí lo que pasaba es que cada cofradía compraba su caballo tenía su caballo y tenía su joque y competían para ver quién ganaba y ya creaban sus propias carreras. Estas carreras se convierten en muy populares empiezan a empiezan a a derivar en en apuestas las apuestas llevan a que se compren mejores caballos empiezan a comprar puras sangres ingleses empieza a entrar la nobleza local y poco a poco se va desarrollando una industria el problema está en que la compra de caballos pura sangre ingleses echa fuera a los demás tipos de caballos y al ser más caros las cofradías poco a poco empiezan a dejar de poder competir al dejar de competir se pierde en gran parte el elemento popular que tenían las carreras al principio se corría en la playa y después se convierte en 1868 se hace el hipódromo de la caulina que se corre que es donde empiezan a correr los puras sangres ingleses y se hay una temporada de primavera y otra de invierno tenía una pista de entrenamiento al lado y este hipódromo permanece 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 operativo hasta 1940 en 1940 cierra y se abre el hipódromo de San Benito que es el hipódromo que era el hipódromo militar es donde ahora está la parada de la llegada militar en Jerez ahí había un hipódromo que que estuvo dura que duró hasta 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 1950 por ahí en 1925 se empieza a creer se crea el hipódromo de Chapín este hipódromo es es principalmente en Jerez y y es en este hipódromo el hipódromo de caballos cruzados y este hipódromo si hay carreras hasta 1961 poco a poco va degenerando y en 1961 cierra y extrañísimamente porque es la ciudad de es la capital de del caballo en España Jerez se queda sin hipódromo y ha habido varios intentos pero pero ha sido imposible el recuperarlo estos son y fotografías del hipódromo de Jerez las tribunas de Jerez que son las que actualmente están en Pineda que las trajeron de Irlanda el puerto de Santa María el puerto no sabía si ponerlo o no ponerlo porque el puerto de Santa María principalmente son carreras de eran carreras de de cruzados y eran carreras en la playa lo que pasa que a través del tiempo fueron fueron construyendo fueron construyendo hipódromos que duraban muy poco pero bueno son hipódromos las primeras carreras que están datadas que están recogidas son de 1846 en 1861 hacen un pequeño hipódromo en el Palmar de la Victoria que dura no dura muy poco dura muy poco se vuelven a través a correr las playas y en 1861 vuelven a hacer un hipódromo en Cochabico este hipódromo va apareciendo desapareciendo en la historia durante durante mucho tiempo y se dan carreras hasta el hasta los años 40 en ese hipódromo pero se dan carreras allí se dan las playas es así luego en Valdegrana se hace se vuelve a construir un hipódromo en 1954 y se dan varias jornadas varias temporadas 54, 59 66, 69 y 66, 74 el hipódromo estaba en Valdegrana en una playa maravillosa entonces la especulación acaba con él se pasan las carreras en la playa de nuevo y las carreras de la playa duran hasta el año 79 y el puerto de Santa María desaparece como centro hípico y las carreras se trasladan a San Lucas de Barrameda aquí tenemos fotos del hipódromo Chabico aquí se ve el hipódromo Aldagrama que está al lado de la playa y luego los hipódromos de Cádiz en Cádiz las primeras carreras son de 1849 se construye el hipódromo Puntales que existe entre 1976 y 1910 nunca fue realmente popular eran más populares las carreras que se hacían en la playa que las carreras que se hacían en el hipódromo el hipódromo tuvo siempre muy pocos caballos corriendo y nunca realmente prendió la afición luego lo que es muy curioso es que en 1903 aquí lo vemos en la plaza de Toros de Cádiz dieron grandes carreras de caballos con un steeplechase con carrera Amazonas carrera yokeis la verdad es que me hubiera encantado haber visto el espectáculo porque debe ser muy curioso pero y nada las carreras de Cádiz ya desaparecen en 1907 pasan a la playa y desaparecen de allí ya se sigue esa siguió corriendo unos cuantos años pero ya se quedan caballos locales y no tenían ninguna relación con las carreras de caballos el siguiente hipódromo va a ser el de Aranjuez que ha habido también varios hipódromos el primero fue de 1852 que el rey Alfonso XIII no el rey Alfonso XII en el Soto de la Marejo donde estuvo después el hipódroma de Aranjuez que lo llamaron hipódroma de Gramalejo se hizo se hicieron carreras de vez en cuando o sea se corrió en 1854 en 1856 pero no no hubo continuidad en Aranjuez estaba la yeguada real entonces era normal que es allí pues es donde el rey tenía sus caballos donde también estaba el duque de Fernández tenía los caballos se hicieron unas cuantas jornadas para la nobleza local luego en 1879 que es la litografía esta que se ve se hicieron carreras en la finca La Favorita que es la finca del duque de Fernández se hizo una sola jornada y el duque de Fernández Núñez es vital para las carreras de España es el es el gran impulsor en un inicio es el duque de Osuna el duque de Osuna está emulando más bien a los nobles ingleses le gusta competir le gusta el espectáculo pero pero solo el espectáculo en cambio el duque de Fernández Núñez lo que quiere es la mejora de la raza hípica entonces invierte muchísimo dirán caballos se trae yeguas y caballos de puras años inglés de gran calidad de Francia y de Inglaterra y los comparte porque lo que está buscando es la la mejora de la raza entonces sus sementales son de libre disposición no se paga muy poquito vende sus yeguas al resto de los nobles y es el gran impulsor de que el puras año inglés se extienda por España su muerte en 1891 es lo que provoca la crisis que hay tan grave entre 1891 y 1904 que casi desaparece las carreras en España era el gran promotor una vez desaparecido él nadie toma nadie toma las riendas y el espectáculo y la ambidece luego el siguiente hipódromo que se abrió fue el el de Garamarejo que conocemos todos de Aranjuez en 1916 está en el mismo sitio que el anterior pero corren los caballos en dirección contraria en este hipódromo se hizo un hipódromo rústico con tribunas se podía venir de Madrid en tren y tenía cierta popularidad este hipódromo mientras que vive Alfonso XIII mientras que vive mientras que está en el gobierno de Alfonso XIII pues es muy popular aguanta porque lo construye Alfonso XIII con su dinero y él lo mantiene entonces no hay ningún problema el problema está cuando Alfonso XIII desaparece de España que nadie se hace cargo de los gastos el hipódromo queda abandonado y en el año 1931 se cierra el hipódromo de Castellana y el gobierno le cede el hipódromo de Legamarejo se lo cede a la Sociedad de Fomento para que de cargarse allí la Sociedad de Fomento está en ruina porque la mayoría de los nobles que formaban parte de ella se retiraron en protesta por la marcha de Alfonso XIII y no había casi dinero no había muchos caballos dan una temporada en Legamarejo que es un desastre porque la gente no le gusta ir porque está muy lejos y la sociedad casi se arruina y lo tiene que cerrar en 1934 con un gran cúmulo de deudas y se va se dan las cargas en San Sebastián ya en 1934 el hipódromo se abandona pocos años después se vende a agricultores locales y ya desaparece aún todavía es posible ver en fotos aéreas la forma del óvalo pero ya ha desaparecido para siempre el siguiente hipódromo que abre es el hipódromo de Tablada en Sevilla este hipódromo este hipódromo se hace se hace en 1874 pero en Tablada ya se daban carreras anteriormente desde 1861 se daban carreras y en 1864 se construye en su momento se considera el hipódromo más bonito de España por encima del hipódromo de de Madrid de la Castellana que y se dan hacia dos temporadas hacia temporada de primavera temporada de verano y las carreras más importantes era el derbi del mediodía y luego se hicieron grandes carreras como el premio la que se hizo en 1929 por la exposición hispanoamericana y el problema que va teniendo el hipódromo de Tablada y es un problema que tiene muchísimos hipódromos de España y de Portugal también es que por su situación cuando llega la aviación están en el sitio ideal entonces se van convirtiendo en aeropuertos y tras la guerra en la guerra civil muchísimos aeropuertos se convierten en muchísimos hipódromos se convierten en aeropuertos como el hipódromo de Sevilla de Tablada el hipódromo de San Sebastián el hipódromo de Bilbao el hipódromo de Lisboa también acaba siendo un aeropuerto y entonces en 1941 cierran el hipódromo de Tablada para su conversión en aeropuerto y entonces se abre el hipódromo de Pineda en el Real Club de Pineda que es el hipódromo que todos conocemos tiene una cuerda de 1400 metros es un hipódromo para todo el mundo que ha estado es un hipódromo maravilloso y es el que sigue activo y es el más antiguo que sigue activo yo creo no de bueno de Sebastián claro la carrera más importante que se corría es el Gran Premio de Andalucía y hasta 1968 se corría también otoño y primavera lo que pasa es que al coincidir con Madrid al final lo que se hizo es que se redujo a una temporada de invierno que es la que conocemos actualmente el siguiente hipódromo que se abrió es exótico es Manila en 1867 se abrió el hipódromo Manila que entonces es España voy a incluir los hipódromos abiertos fuera no solo los los peninsulares sino también pues los que entonces eran colonias en 1867 en 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 Filipinas se corrían bastantes carreras de caballos se corrían en Luzón en Manila y en en más sitios se corrían con los caballos que corrían eran ponis ponis filipinos que eran unos caballos muy pequeñitos lo que pasa es que poco a poco se van importando también pura sangre de ingleses de Hong Kong para pues en el por la competición en 1867 se crea el Jockey Club de Manila que es una escisión viene de la Realización de Fomento de la Cría Caballera de España y sigue existiendo al día de hoy lo formaban parte españoles filipinos e ingleses y era la crema de la crema de la sociedad local en 1881 se crea el Hipódromo de Santa Mesa que anteriormente se corría dentro de la ciudad carreras punto a punto pero ya en 1881 crean el Hipódromo de Santa Mesa que fue muy popular y tenía unas tribunas de bambú muy curiosas ahora os pongo las fotos para si me olvidan las fotos un aranjuez perdonad bueno estos son el Hipódromo de Tablada en Sevilla estos son perdonad esto es la tribuna de Jerez y el Hipódromo de el Hipódromo de Pineda en Pineda esto este es el Hipódromo de Santa Mesa que se puede ver las tribunas que son de bambú son muy curiosas la tribuna principal estos son los jockeys los jockeys locales y bueno estos son en Cebu también había caballos de carreras y mirar el tipo de caballos que corrían las carreras tienen continuidad hasta 1898 en 1896 por la guerra se paran y es muy curioso que la copa de 1898 se mandó a a Hong Kong y las autoridades de Hong Kong se negaron a devolver la copa hasta a los americanos hasta mil hasta 32 años después ya en 1900 se cierra la Santa Mesa y ya se crea otro hipódromo el siguiente hipódromo que se abrió fue el Hipódromo de Armilla que está en Granada este hipódromo se se hacía se corrían carreras únicamente el día del corpus se eran carreras locales principalmente y era el punto de reunión de la alta sociedad este hipódromo también acabó como aeropuerto actualmente es el hipódromo militar de helicópteros de Armilla en Granada y la última carrera que tengo localizada es de 1935 era nunca fue muy popular y bueno estuvo era un punto de reunión un punto más de la fiesta del corpus de Granada el siguiente hipódromo que abrieron fue que vamos a hablar es del de Lisboa de 1838 está en Portugal pero corrían bajo el control de la de las de las de la cría caballar en esa época en 1868 vamos hasta 1900 seco los caballos españoles portugueses ingleses corrían indistintamente en todos los hipódromos corrían bajo la misma o sea bajo el control de la asociación de fomento y era muy normal el que caballos portugueses corrieran sobre todo corrían en Sevilla en el sur y caballos ingleses menos pero alguno subía a Madrid de vez en cuando y el propietario más destacado de Portugal era el Marqués de Sobral que corrompetía habitualmente en las carreras españolas con cierto éxito en Portugal las carreras nunca realmente nunca arraigaron hubo muchos intentos de hacer hipódromos se hicieron bastantes se hicieron en Ébora en Lisboa se hicieron unos cuantos en Oporto en Cascais pero nunca arraigó de hecho en los periódicos locales se ríen del hipódromo es un quiero y no puedo dice que quieren ser como los ingleses pero en plan cutre y realmente mientras que la monarquía permanece pues permanecen abiertos porque la monarquía lo promueve y sí que se sí que se corre hasta 1910 pero poco a poco va desapareciendo el más importante es la Alameda de Campo Grande que se hizo en Lisboa actualmente el hipódromo ha desaparecido pero sí que existe una ciudad del caballo que está ahí escondida en medio de Lisboa y que los inversores están deseando de hacerse con esos terrenos pero en el momento aguanta luego ha habido otros hipódromos que por ejemplo el hipódromo de Palava que se hizo en 1911 no lo sé pero sigue existiendo un hipódromo en Palava de hecho se corre en Palava pero no sé si es el mismo o se ha movido a otra zona no lo sé en Oporto también hubo 300 hipódromos pero tampoco cuajaron jamás este es el hipódromo de Armilla bueno si lo estas son las gradas de Armilla fotos de las carreras hipódromo de Portugal esto es la la gradas del hipódromo aquí están más más hipódromos este es son parecen muy populares pero en cuanto desaparece el patrocino real como pasó en España los hipódromos desaparecen el siguiente hipódromo que conocemos es el hipódromo de San Julián en Málaga que duró entre 1875 y 1879 fue el empuje del Marqués de Larios el Marqués de Larios era el hombre más importante de Málaga era primo de los Larios de Gibraltar que tenía muchos caballos y estaba muy involucrado en las carreras de España pues decide abrir un hipódromo en Málaga que nunca tuvo ningún éxito siempre los campos fueron muy cortos de caballos no había afición local el hipódromo estaba hecho con arena muy pesada y las carreras eran muy deslucidas y a los cuatro años desaparece ya el siguiente hipódromo que se hable es el de Carla Castellana que es el primer hipódromo importante que se hace en 1878 se hace como bueno para saber más del hipódromo este lo bueno es comprarse el libro del hipódromo de la Castellana de Porta, arquitectura y sociedad de la editorial Turner que lo tienes todo allí maravillosamente con unas fotos maravillosas yo lo recomiendo muchísimo se decide en 1878 hacer un hipódromo para regalar Alfonso XII como regalo de bodas el hipódromo se construye en tiempo record o sea hay suerte que el ministro de fomento en ese momento el marqués de Toreno es muy aficionado a las caras de caballos y lo hace todo express no se llega para la boda pero sí para una semana después se dan unas carreras que tienen un éxito abrumador todo Madrid que importa está en la castellana y después de las carreras pues se tiene que proceder a realizar más obras porque las tribunas fueron temporales la pista no desaguaba bien entonces hasta 1880 estuvieron obras en las carreras este hipódromo tuvo muchísimo éxito es el hipódromo que más éxito ha tenido porque estaba en una situación perfecta que es en otros ministerios era muy fácil de ir y y prendió la afición o sea el hipódromo siempre está lleno el hipódromo tenía tres tribunas tenía cuatro tribunas realmente tenía la tribuna real donde estaba la tribuna real y sus amigos luego unas dos tribunitas a los lados para los nobles y los propietarios y luego fuera tenía la tribuna de los astres que es donde iba todo el mundo donde iba la gente donde iba el pueblo y este hipódromo muere por su situación porque está estaba en está en un sitio privilegiado se consideró que era hacia tapón a Madrid y entonces pues en 1905 se intenta derribar Alfonso XIII lo Alfonso XIII lo mantiene y se mantiene mientras que dura Alfonso XIII Alfonso XIII se marcha de España exiliado en 1931 y en 1931 ya hay un plan de acabar con el hipódromo y el hipódromo desaparece en 1932 tenía dos temporadas la de primavera y la de y la de otoño era exactamente igual que ahora de hecho son el programa español actual es heredero de aquella época y a ver qué mal y luego la pista tenía 1400 metros y 12 de anchura y dos rectas de 450 metros el vamos a ver las fotos aquí tenemos la la construcción del hipódromo las carreras el día de la inauguración me parece que es un poco fantasioso un cuadro que también se ve como se ve es un espectáculo muy popular y a nivel social fue muy importante aquí tenemos una foto está exactamente donde están los nuevos ministerios aquí Alfonso te hacen unos caballos el siguiente hipódromo es el hipódromo que es muy difícil de Córdoba de Aljibejo Córdoba era una de las principales zonas de cría de purasán de caballos en España era de las mejores junto con Jerez y había mucha afición a los caballos y era normal que hubiera un hipódromo este hipódromo nunca no fue un fracaso pero nunca no triunfó realmente nunca aprendió la afición allí y se mantuvo hasta 1896 pero no no se hacía en las fiestas de Nuestra Señora Salud se hacían unas carreras al principio sí que iban los nobles el duque de Alba competía que tenía una yeguada ahí cerca pero poco a poco fue perdiendo fuelle y ya desapareció estas son las tribunas del hipódromo porque el hipódromo desaparece el hipódromo desaparece pero sí que se mantiene como centro y pico hasta después de la guerra que construyen una fábrica allí los siguientes hipódromos son los hipódromos de Barcelona que las primeras había carreras anteriormente porque sí que está se habla de carreras pero en genérico y no sé dónde podían de hacerse el primer hipódromo que tengo noticias es el de es el de Campo de Marte en 1871 se hizo un hipódromo que duró muy poquito y y se dio las carreras únicamente un año y después ya se decidió en 1883 hacer carreras en el hipódromo de Cantunís o Casantúnez la inauguración fue un gran éxito tuvo fueron 3.000 personas y 300 carruajes fue éxito social absoluto y este éxito lo acompaña hasta 1886 más o menos que que es que el hipódromo va perdiendo interés porque al principio sí que es muy popular no hay otros deportes y yo creo que la una de las causas que es una de las causas principales de que las carreras de caballos no no triunfasen en el siglo XIX y no arraigasen como en otros países y era que el hipódromo era incomodísimo el hipódromo tenía unas tribunas muy buenas para los propietarios para los para la gente para los nobles para la burguesía pero para la gente normal era imposible de estar era incomodísimo la gente no estaba a gusto entonces en cuanto empezaron a surgir otros deportes que sí que les daban esa comodidad como puede ser el fútbol el atletismo las carreras de bicicletas se va abandonando el público abandona las carreras de caballos y esto poco a poco acaba se acabó con el hipódromo también un problema que tenía es que en un principio el hipódromo lo hicieron los franceses lo hicieron una compañía francesa y venían caballos franceses a correr pero en Francia había un problema que era el problema de los bookmakers eran los bookmakers amañaban que son las casas de apuestas amañaban carreras y estaban pudiendo todo el tema los echan de Francia y los del sur de Francia deciden venirse a España y se vienen a Barcelona y entonces se traen sus caballos franceses y pudren todo el espectáculo lo que se opta es por ponerle un recargo a los caballos franceses para que no pudieran venir a España con lo cual también provocan que los caballos que no eran de bookmakers ni no venían con problemas tampoco pudieran venir entonces los campos eran muy cortos los propietarios locales no ganaban nunca los grandes premios siempre o si iban a Francia o si iban al sur de Francia o si no el conde la Cimera o algún propietario de Madrid mandaba un caballo de segunda fila y se llevaba el gran primer Barcelona y entonces estaban como muy desanimados y el hipódromo va languideciendo y para 1904 cierra no son capaces de volver a dar carreras y en 1916 con la apertura del hipódromo de San Sebastián anima al hipódromo de Barcelona a la gente de Barcelona y reabren en 1917 tiene una segunda época que que no alcanza las cuotas de popularidad del principio pero sí que se va sí que va va teniendo cierto empuje pero sigue pasando lo mismo los caballos de Madrid se llevan todos los grandes premios y eso provoca que los propietarios barceloneses no inviertan no se desaniman y salvo honrosas excepciones no 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 son competitivos a nivel nacional van van a San Sebastián van a Madrid pero rara vez ganan los únicos propietarios que son el único el mejor propietario que salió de Barcelona es el balón de Huel que gana el Gran Premio Madrid con Apanoy y es el es el único caso de propietario importante que gana en la carrera más importante era el Gran Premio Barcelona que era de 2100 metros y y y bueno ya pasamos al Hipódromo de Santander el el Hipódromo de Santander estas son fotos del Hipódromo de Barcelona las tribunas las unidades de carreras el público el el Hipódromo de Santander es el Hipódromo de Albericia que es de 1882 es un hipódromo muy pequeñito que tenía 1300 metros de cuerda y da carreras hasta 1917 1917 1917 al albur del éxito del Hipódromo de las Artes en San Sebastián George Marquette decide abrir un hipódromo en Santander bueno no lo decide en la Casa Real Alfonso XIII y su camarilla deciden piensan que San Sebastián y y Santander pueden ser la nueva Riviera francesa o el nuevo Villarris intentan atraer a todos los a los ricos franceses a los potentados americanos a que pasen en el verano en esas dos ciudades entonces les facilitan la diversión con hipódromos casinos etcétera el plan funciona muy bien mientras que dura la guerra mundial una vez que después de la primera guerra mundial ya pues las los americanos los franceses pues vuelven a Briarri vuelven a la costa azul y los hipódromos languidecen el hipódromo Santander cierra en 1921 este aquí tenéis una foto de las tribunas este es muy curioso porque el el hipódromo no tenía forma de oval tenía esta forma tan extraña y entonces la salida se hacía dependiendo en cada punto se hacía para 1800 para 1200 1400 cada punto tenía un punto de salida en las tribunas aquí era un espectáculo bastante popular aquí tenemos fotos de la tribuna los siguientes hipódromos son los de Puerto Rico en Puerto Rico había carreras desde 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 la la conquista o sea desde 1500 era había carreras en en la ciudad en la capital y poco a poco se fueron haciendo varios hipódromos muy pequeñitos se corrían se corrían carreras locales y y era una la competición era muy curiosa había los hipódromos locales que hacían carreras pues la gente de allí y luego se juntaban cada año en una ciudad una de las ciudades que tenía hipódromo y competían ciudades contra ciudades y eso atraía muchísimo público era un espectáculo super popular que después de la conquista de los americanos se fue abandonando pero luego las carreras de Puerto Rico ya ya fueron tomando más fuelle en el en el 1900 este es el hipódromo más importante que había el hipódromo de Ponce el hipódromo ponceño y este hicieron varios hipódromos eran eran bastante cutrecillos pero bueno el siguiente hipódromo es el hipódromo de Zaragoza que este duró muy poco duró entre 1885 y 1891 pero lo más interesante es que gracias a él podemos saber cómo se hacían los hipódromos porque en Zaragoza existía afición a las carreras de caballos y y entonces pidieron a la sociedad de fomento que qué podían hacer entonces fue el bizcón de Hidroeste y les fue y les propuso un plan les llevó un plan de hacer un hipódromo muy ligero para hacer carreras de caballos si daban premios si pagaban los premios irían los irían los propietarios y hicieron carreras varios años Alfonso XII fue al hipódromo y y bueno duró duró seis años hubo una peste en 1891 ese año se suspendieron las carreras y no se volvieron a dar estos son el hipódromo de Baeza es un solo corrieron en 1886 pero también nos sirve para saber algo es cómo se daban los premios en Baeza se decide hacer carreras ese año y entonces escriben a Madrid para que les ayuden entonces el Ministerio de Agricultura les manda un dinero para los premios y la y la regente les manda una pitillera un trofeo para dar premios porque los los militares corrían por no corrían por dinero corrían por una obra de arte una pitillera de plata que había dado la reina o la infanta o cualquier cosa y y lo curioso es que ese año se van a dar las carreras hicieron una tribuna mal hecha y se les cayó y al año siguiente intentaron dar carreras sí que cobraron el dinero del ministerio y las cosas de la reina pero no dieron carreras y nunca no sé qué pasó con con los premios voy rápido que voy súper lento el siguiente hipódromo es el hipódromo de Bilbao en Bilbao hubo dos hipódromos en 1889 fue el primero y ya se daban carreras antes en la en la en la en la en la campada de Basurto que allí se daban carreras pero en 1889 se hizo el hipódromo de la Miaca en Guecho se daban se daban carreras no había propietarios locales el tema tuvo un problema este hipódromo y es que dependían muchos de los franceses al al recargar a los caballos franceses que corren en España no podían correr en Bilbao entonces eso provocó pues la desaparición del hipódromo de Bilbao porque no tenía propietarios locales los propietarios de Madrid no iban porque los premios debían de ser bajos aunque tenían alguna carrera que daban premios bastante importantes y los franceses no podían venir el hipódromo fue la adquireciendo dura hasta el año 36 acá en la guerra se convierte en aeropuerto y no se y no recogió el siguiente hipódromo es el hipódromo de Melilla este hipódromo nunca llegó a dar carreras de verdad pero bueno lo comentamos se hizo se hizo en 1906 se hizo una jornada inaugural en la cual pues corrieron militares y gente de la cabila Bereber y al año al año siguiente ya no se pudo dar carreras porque empezó la guerra empezó la guerra de de África y se convirtió en hospital y ya nunca más volvieron a darse carreras las fotos de cuando era un cuartel en San Sebastián las primeras carreras que tengo localizadas en San Sebastián es de 1867 en los juncales se daban de vez en cuando carreras no había nada los juncales al lado de Andarreta no era nada oficial y en 1907 se hace un hipódromo un hipódromo bastante ligero el problema era que que era indigno para el rey porque los restos de los desechos de las fábricas bajaban por allí y el agua estaba sucia olía mal tenían que poner pontones y bueno el hipódromo no tuvo mucho éxito se dio en las carreras en 1907 y no se volvió a dar en 1916 a iniciativa de George Marquette del que hemos hablado antes en Santander se hace el hipódromo de San Sebastián también en un tempo récord este hipódromo se hace para aprovechar que había un montón de caballos de propietarios franceses caballos franceses en España que estaban huyendo de la primera guerra mundial esa es la época dorada del Tour Español Sebastián ha visto los mejores caballos de carreras que ha habido en España y y tuvo un gran tuvo tiene mucho éxito este hipódromo la carrera más importante que se dio es la carrera del medio millón que ganó Rubán que es mítica en 1970 se hace la nueva tribuna que es la que conocemos nosotros ahora y y sigue vamos y la carrera más importante de 1966 es la Copa de Oro que es una de las mejores carreras de España sino la mejor aquí está esta es la tribuna antigua esta es la tribuna real las vistas del hipódromo en un inicio era de arena era una arena muy pesada se trajo del río de Odeba y era imposible o sea el que no conociera el que no conociera el hipódromo no podía ganar porque estaba lleno de trucos y de trampas de hecho la victoria de Rubán en el gran premio del medio millón se debió a que el line el jockey del rey se lo conocía perfectamente y iba saltando como un galgo las trampas que había en la pista esta es una foto de consulín y consuelo en la tribuna aquí es una foto muy chula del centro de entrenamiento aquí tenemos a Flatman bueno las tribunas actualmente aquí las podemos ver y bueno ya el hipódromo de la zarzula ya lo conocemos todos es el es el hipódromo actual de Madrid en 1971 se cierra la castellana la castellana cuando la cierran deciden abrir un hipódromo en la situación actual del hipódromo donde está ahora empiezan las obras en el 34 la guerra lo destroza porque se está en pleno frente y se dan carreras de nuevo en 1941 que el año que viene hace el 80 aniversario el hipódromo tiene una cuerda de 1.600 metros tres tribunas y es maravilloso es el hipódromo donde mejor se ven las carreras del mundo aquí tenemos de la época de las obras fotos de las obras esto es en la guerra en el estado en que se encontraba durante la guerra ya después de la guerra durante el hipódromo en los años 50 y 60 tuvo un gran éxito era el único sitio donde se podía apostar de las pocas cosas que se podía hacer en Madrid y se tenía llenos clamorosos que ojalá los víamos de nuevo en todas las fotos como podéis ver es que estaba siempre llenísimo estas son fotos de la obra porque después de que el infausto Sarasola se hiciera al cargo estuvo muchos años abandonado estuvo cerrado y se tuvo que remozar este es el hipódromo el día de la reapertura que fue un sueño para todos el siguiente hipódromo es el hipódromo de Valencia el hipódromo de Valencia salió más desde el principio la obra fue mucho más cara de lo que esperaban pensaban que iban a tener muchos socios y tuvieron muy poquitos socios pensaban hacer un hipódromo de alta categoría y se acabó convirtiendo en un hipódromo de serie C para las caballos de Madrid y duró del 76 al 79 duró tres años y acabó muy mal acabó en ruina total aquí tenemos unas fotos del hipódromo de Valencia 100 millones de deudas el hipódromo se hunde el siguiente hipódromo que abrió fue en el 99 que fue el de Oviedo se hizo por iniciativa municipal en el Asturcón que está al lado de la ciudad de Oviedo es municipal y es un menón hipódromo muy pequeñito de 700 metros dio carreras entre el 99 y el 2004 tenía una cuerda de 700 metros y las carreras pues eran una locura lo más reseñable es que llegan a muchísimas carreras a Cazalquivir y es el caballo de la era moderna que más carreras ha ganado los siguientes hipódromos son los de Gran Canaria en Gran Canaria hay muchísimas acciones caballos o sea cualquiera que esté en Facebook Twitter y ponga cosas de caballos tiene mogollón de seguidores de Canarias hay una afición enorme no entiendo como no hay hipódromos actualmente allí con que estén adscritos al Jockey Club y que estén dando carreras porque es que se ve que hay muchísima afición tienen dos hipódromos han dado carreras oficiales de 2007 al 2011 el hipódromo de Santa Lucía tiene gradas lo acaban de reabrir y está dando carreras ahora no oficiales por el Jockey Club luego también está el hipódromo de Valleseco que no tiene gradas pero también tiene gran popularidad y de hecho hace poco se ha remozado la pista por lo tanto sí que hay aficiones y sí que hay interés en mantenerlo estos son los hipódromos canarios este es el de Santa Lucía el siguiente hipódromo que abrió fue en el 99 fue el hipódromo de Mijas que tenía dos pistas de arena es un hipódromo con más gente más popular que ha habido no tenía tenía una tribunita muy pequeñita pero fue un éxito absoluto muchísimos propietarios ingleses y muchísimas profesionales ingleses acudieron al hipódromo y si no hubiera sido por la gestión nefasta del señor Mani pues sería ahora mismo el hipódromo principal de España porque la calidad de los caballos que había allí es increíble que haya cerrado yo no lo entiendo aquí tenemos fotos del hipódromo un día de la Mijas Cup siempre había mucho público el siguiente hipódromo es el de Dos Hermanas que este ha dado carreras entre el 2002 y el 2020 está ahí que no sabemos qué va a pasar con él es un hipódromo de pista de hierba con una tribuna enorme es un hipódromo quizá demasiado grande para España y a ver si lo conseguimos salvar porque no debía cerrar ningún hipódromo ningún hipódromo porque no nos sobra ninguno aquí unas fotos de Dos Hermanas el siguiente hipódromo es el de Antela que abrió el 2002 sigue abierto desde el año desde el hipódromo desde el año desde 2015 no da carreras oficiales por el Jockey Club pero sí que sigue dando carreras este es un hipódromo que estaba muy bien pensado es un hipódromo en una zona de gran afición al caballo donde donde se desarrollaron un montón de yeguadas en su momento que luego han ido cerrando todas casi todas me parece que solo quedan dos abiertas queda Valdemunde y otra más y Araujo me parece que es pero vamos hay muchísima afición ahora mismo no está dando cargas oficiales pero con propietarios locales está teniendo bastante buena vida este es un hipódromo que también habría que recuperar para el turco español ya aquí una fotito las tribunas luego vamos a ir con los hipódromos catalanes los hipódromos no sabía sin meterlos porque no tienen tribuna pero bueno son hipódromos y como hemos dicho ninguno sobra y todos cuentan el de Vilaseca es el más importante tiene 893 de cuerda no tiene tribuna se corre en carreras oficiales a veces y a veces no y el siguiente hipódromo es el de La Semia que tiene 843 metros de cuerda este creo que ahora mismo está cerrado actualmente a ver si lo recuperamos y luego hay otro no está desde el 2019 el 2020 abierto de nuevo el que está cerrado es de Báscara o Báscara de 700 metros de cuerda que este hipódromo nunca ha entrado en el circuito nacional ha dado carreras locales y actualmente está cerrado aquí tenemos fotos de los hipódromos catalanes luego las carreras en playa bueno pues solo las voy a mencionar porque no porque ya esto es un rollo que no nos tengo fritos las más importantes son las de San Lucas de Barrameda que se corre desde 1845 son las carreras más antiguas de España son una amarilla también aquí tenemos luego está el hipódromo de Hidroquipa de Sella que también se da carreras en la playa en Asturias también están las carreras de Laredo que se dan desde 1949 y de Loredo luego también ha habido carreras en más recintos que no son estrictamente hipódromos pero bueno que son pistas donde se han dado carreras que son en la venta a la rubia en Guadarrama se dieron carreras durante el cierre de Madrid se daba una jornada al año durante el 96-99 y en la llegada del Infausto Sarasola se dieron carreras un año unas carreras oficiales coincidiendo con las fiestas locales aquí ya acabo y me despido si alguien quiere preguntar algo pues si alguien aguanta hasta el final pues lo que queráis bueno José Luis me has dejado alucinado con la cantidad con la cantidad de datos que tienes recogidos he tenido que eliminar mucho porque es que si alguien quiere cualquier dato además te digo que has eliminado los de Baleares que aquí también tenemos carreras es que el trote no lo he metido porque es que no tengo se han dado de galope aquí se han dado de galope a los Civil Squit en las carreras en los hipódromos de trote que además las curvas están pedaltadas y la afición mía viene de ahí de cuando yo era más pequeño pues me llevó a ver aquellas carreras las primeras veces que yo pues podía disfrutar de eso y la verdad era una caña era una pasada era una pasada así que te invito a hacer otra más adelante hablando de los sí no no para estar en la lista es que además en el 31 el galope el trote galear acude a salvar al hipódromo de Barcelona entre el año 31 y el año 34 se dan carreras de carreras de trote en Barcelona con caballos baleares pero es que ya no ya no doy más de mí estuve estado en Menorca intentado comprar libros pero es que no consigo libros de la zona entonces no tengo información pues nada si hay que ayudarte desde aquí encantados llegará pues nada José Luis agradecerte la verdad tu tiempo ha sido impresionante el trabajo de investigación que has hecho que lo hayamos podido disfrutar así que bueno nadie ha preguntado nada por el chat es verdad que vamos también un pelín justos de tiempo así que así que nada gracias otra vez no sé si alguien pues tiene alguna pregunta puede aprovecharla para activar el micrófono y hacértelo saber y si no pues daremos por finalizada esta charla vamos a esperar diez segunditos te dan las gracias a través del chat Mirinda Racing Darío Ignacio Rodríguez y todos amigos es importante es importante estar ahí así que también de Gonzalo así que nada pues bueno voy a dar por finalizada la charla y gracias gracias José Luis si alguno quiere ampliar cualquier cosa que me escriba o me diga o me lo pregunte y ya se lo le puedo mandar la información porque fenomenal fenomenal está disponible perfecto pues nada muchas gracias a todos a los que habéis acudido y a ti sobre todo José Luis seguimos hablando gracias hasta luego adiós